¿Cómo está Azteca? ¿Qué hay de novedades? ¿Qué hay de novedades? ¿Exportando? ¿Importando? ¿Cómo está la cosa? Azteca, bueno, creciendo. El año pasado tuvimos un año muy bueno. Uno de los mejores de la empresa. Alcanzamos a picos de 42% de share en México. Con un promedio aproximado a 37. Nuestra novela está funcionando bastante bien. Ahorita acabamos de lanzar La Mujer de Judas la semana pasada. Con muy buena aceptación por la audiencia. Tenemos también a Corazón Abierto. Que también le está yendo muy bien. Es una versión de Grey's Anatomy. Que estamos haciendo en México. Esperamos que nos vaya mucho mejor que el año pasado. Y estamos trabajando todos para eso. Muy contentos. Decir 42% de share se dice fácil, pero estamos hablando de un porcentaje muy alto si hablamos de que... Estamos hablando de Televisión Abierta. Y su competidor tiene 4 canales de Televisión. Tienen 2, 2 y medio como algunos dicen. O 3 canales. Es muy alto el porcentaje. Es un avance muy importante que tuvimos en el 2011. Esperemos que este 2011-12 se refuerce. Y logremos ser más consistentes con un share más grande. Y que sea el 42, pero que sea consistente, ¿no? O llegar al 50, que es nuestro objetivo. ¿Qué están haciendo ustedes para poder hacer esa combinación entre que tengan audiencia y al mismo tiempo tengan su propia personalidad? Pues que no se pervientan ustedes mismos por querer subir la audiencia. Porque siempre las televisoras están en esa toma de decisiones. Principalmente siempre tenemos en mente el respeto hacia la audiencia. Y aquí lo que queremos, por supuesto, es competir. Pero lo más importante, y siempre lo he dicho, la competencia nos hace a nosotros ejecutivos pensar en cosas con más calidad, con mejores propuestas. Lo que queremos nosotros en Azteca es tener la preferencia de la audiencia, ¿no? Que la audiencia nos propiera por sobre todas las puertas que haya. Eso es lo importante y pues hay que competir. Y lo hacemos con toda la pasión que tenemos, siempre pensando, como te digo, en la audiencia, con el respeto que se merecen ellos y nuestros clientes para hacer programas con calidad y que no agredan ni ofendan, ¿no? O sea, programas como el que acabamos de lanzar también, de Soita Doble, programas como la Academia, este, traemos varios realities también. Tenemos un programa de revista matutino, tenemos seriados unitarios que tienen muchos mensajes de cómo resolver problemas sociales que enfrentamos ahorita en México y en países de Latinoamérica. Y bueno, los domingos y los sábados son básicamente diversión. Traemos a Tatiana por primera vez un programa que va a ser para niños y para los papás de los niños y para ti y ellos también. Leemos un programa de revista también los fines de semana. Y de eso se trata, ¿no? competir, competir fuerte, sanamente, siempre pensando al respeto de la audiencia y los clientes. ¿Qué mecánica tienen para los productores que quieren acercar a Televisión Azteca? Que ahora hay productores en todo el mundo que están haciendo nuevas ideas. La mecánica básicamente es esa, que se acerquen. Estamos siempre muy abiertos a escuchar propuestas, a entrevistarnos con ellos y queremos seguir avanzando, queremos seguir evolucionando y realmente queremos no llegar a 50, sino sobrepasar ese buen porcentaje. Y básicamente esta es nuestra pasión y queremos hacer la mejor televisión de México para el mundo. Dime algo más. La exportación de programación de Televisión Azteca. ¿Cómo va? Está lleno muy bien. Eso es de Marcel Vinay, que es el encargado de esta área. Les puede conversar, pero nuestras novelas... Ahorita, La mujer de Judas apenas estrenó en la semana pasada. La trajeron por primera vez aquí en Anapi, aquí en Miami. Y tengo entendido que ya hay 15 países que ya la han comprado. Este, que es solamente en un día. También Emperatriz, que se ha vendido a más de 35 países. Cielo Rojo, también más de 40 países. Y apenas son novelas que se están comercializando. Los pereros que se vendan a muchos más países, 80 países más. Es una marca que ya está reconocida a nivel mundial, la marca de Televisión Azteca, productora de telenovelas. Todo el mundo sabe que Azteca es la segunda compañía productora de programas en español más grande del mundo, después de la competencia principal que tenemos en Televisión. Pero nosotros somos los segundos, ¿no? Los segundos a nivel mundial. Sí, más de 10 mil horas de programación al año. Noticias, deportes, espectáculos, entretenimiento, telenovelas, dramatizados, realities, todo. Muy bien.